Música Somos un país que avanza en una ley que regula las formaciones familiares con un código que será presentado a consulta popular el próximo mes. Así lo refleja el capítulo dedicado a la guarda de hecho y acogimiento familiar, términos novedosos que se introducen para el beneficio de los cubanos. El tema de la guarda y cuidado y el régimen de comunicación familiar está comprendido en los artículos del 147 al 157 del Código de las Familias. Partir del concepto de guarda y cuidado, que no es más que las funciones que tiene la patria potestad en virtud de la ley vigente, pero que además es el cuidado del hijo menor en caso de que falten alguno de los dos progenitores, entonces es en virtud de alguno de ellos. La guarda de hecho es una institución que previene situaciones de desamparo afectivo y puede surgir en el entorno de personas vulnerables. ¿Cuántos abuelos no son, o sea, están prohibidos de la comunicación con los nietos muchas veces por parte de los padres y muchas veces también por causas injustificadas, incluso tienen ahora el derecho también de la guarda y cuidado de los nietos y los abuelos. Entonces yo creo que es un tema que los exhorto a que conozcan un poquito más de las leyes porque muchísimas familias se han visto en esta situación, que es una situación un poco triste, porque antes no se reconocía eso. Sin embargo, ahora sí se reconoce la comunicación familiar entre abuelos y nietos. Esta norma presenta el acogimiento familiar, una alternativa que permite el cuidado de personas, aunque no los unan lazos de parentesco. A petición del Ministerio de Educación, y estuvimos con el ministro en esa consulta, nos pidieron, hay una institución que existe en Cuba desde el año 84 que se denomina las familias sustitutas, y a petición del Ministerio de Educación cambiamos esa denominación, además coherente con todo el hilo conductor del código, en familias solidarias, es decir, en vez de familias sustitutas, no sustituyen nada, sino que por solidaridad acogen a estos niños, niñas y adolescentes, y se cambió esa denominación. Este proyecto está pensado desde los afectos y refuerza la importancia de vivir en familia. Yo soy Yeleni Fernández García, y los invito a encontrarnos la próxima semana para juntos comprender el nuevo código de las familias y su razón de ser.